Mío Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío Mío Sin dejar ningún momento de sentirte solo Mío, mío Desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto Mío Mío, mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío Mío, mío Mío, quiero tu amor, solo mío Mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Mío, quiero tu amor, solo mío Mío, quiero tu amor, solo mío Mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Mío, quiero tu amor, solo mío Mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío